Susana Villaranz La calle está enferma, dime quién la sana Encima la unidad de todos para cambiar Si me barrio a pureta yo no me quiero mudar La calle está enferma, dime quién la sana Si maquillar veredas eso llaman progresar Yo pregunto cuando mi gente es lo que va a importar Desarrollo para todos Trabajo para el barrio Yo estoy con Susana Villaranz Susana, Susana Con fuerza social Y con todos nosotros Vamos a ganar El pueblo, la gente Si por esta calle te gusta caminar Caminar con la familia sin que le vayan a robar Y activar el deporte, la educación, la cultura Susana, Susana Villaranz Con fuerza social Vamos a ganar Vamos a ganar Yo creo que el IVA puede mejorar La calidad de vida para los que vendrán Defendiendo el derecho al trabajo, a la industria nacional Apoyar a la microempresa y a los emprendedores Susana, Susana Con fuerza social Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Somos optimistas por lo que pueda pasar Para que la gente del mundo nos pueda visitar Crear trabajo para los jóvenes de nuestra ciudad Susana, Susana Con fuerza social Vamos a ganar Vamos a ganar